Buenas tardes amigos, estamos en este momento para una transmisión para Exitosa Digital con la gerente general de Mercado Alegre, Perú, Pamela Flores. Bienvenida Pamela. Gracias mucho por la invitación. El tema de hoy va a ser, esta semana se ha llevado a cabo una campaña importante para medios digitales, para corporaciones y para empresas que se llama el Cyber Day. Cuéntanos un poco cuál ha sido la evolución del Cyber Day en todo este tiempo porque no tiene tantos años como muchos creen en el Perú. Sí, se refirió en Estados Unidos y es algo que la Cámara de Comercio trajo a Perú aproximadamente hace cuatro años y con eso ha evolucionado. Tenemos en Perú tres cibers, uno era el Cyber Mami que ahora es el Cyber Day, también tenemos el Cyber Day en Perú que es en julio porque están faltas y también está Cyber Monday que es en noviembre. Con esos tres tenemos muchas ofertas en todo tipo de productos, servicios, etc. ¿Hay alguna medición de cuál de los tres cibers tiene mayor relevancia o mayor impacto económico? Usualmente el de noviembre porque viene justo antes de navidad. Entonces mucha gente recibe y aprovecha para comprar muchísimos productos antes de navidad y aprovechando también crédito para tener la gratis y comprar los productos con descuento. ¿Cuánto ha crecido este tipo de campañas en nuestro país? Porque estamos cada vez en un mundo más digitalizado. Cuando empezó imagino que no habría la aceptación que hay en este momento. No, creo que también se ve en el número de participantes. Comenzamos como 10, 11 y ahora hay como 44 participantes oficiales en lo de la Cámara y creo que ese número va a crecer. ¿Cuál es el principal servicio o producto que se adquiere a través del Cyber Day? De repente viajes, turismo, tecnología. Cuéntanos un poco. Tenemos usualmente el servicio de transporte. Entonces tienes muchos viajes, paquetes, servicios de hotel y eso es el que lidera usualmente. También tenemos lo que es tecnología. En productos y lo que más vende estamos hablando de productos como celulares, televisores, todo lo que es audio, también muebles, juguetes, fashion, moda, etc. El otro día, disculpa, estuve en una conferencia en una universidad de prestigio en el país y decía que el 73% de los peruanos utilizan mucho ya el celular para buscar y hacer compras y un 79% utiliza las búsquedas a través de referidos. O sea, yo le doy un like y veo que a uno de mis amigos le ha gustado esa página y comienzo a averiguar sobre ella. Sí, es realmente importante que cada vez más consumidores participen en e-commerce. Estamos viendo que muchas plataformas están ofreciendo ese feedback y la recomendación de otro cliente. Entonces uno puede ver si el producto es bueno, si el vendedor es bueno, etc. Y eso es algo que nosotros fomentamos por ejemplo en Mercado Libre porque queremos que el cliente tenga completa transferencia sobre qué es el producto, quién lo vende, cómo va a ser el servicio, etc. ¿Qué importancia tiene para el mercado peruano el Cyber Day? ¿En qué sentido? ¿Qué tipo de compradores son los que más participan en este tipo de eventos? O sea, son mayores, menores, millennials. ¿Quiénes son en realidad el público objetivo a las que se dirigen las empresas que participan en el Cyber Day? Bueno, realmente es a nivel nacional. Queremos que todo peruano consuma. Pero el que lidera el grupo es el millennial. Porque están usualmente muy conectados por todos lados. Están en Facebook, están en Google, en Twitter, por todos lados. Son los que saben más de lo que hay en tendencias. Entonces están buscando productos específicos en los últimos modelos, en la última tecnología, muchos cupones, etc. También tenemos cada vez más personas de diferentes edades que están interesadas. Por ejemplo, yo tenía parientes mayores que están cada vez interesadas. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se compra en internet? Entonces usualmente van a los millennials para que les enseñen cómo comprar. Porque saben, por ahí suenan y saben que hay buenos descuentos. Mercado Libre Perú. ¿Cuál es el posicionamiento actual? Porque también hay otros buscadores de compras y de productos. Son los líderes en el país. Cuéntanos un poco la evolución en el tiempo. Mercado Libre abrió operaciones en Perú hace 13 años y tuvieron realmente operaciones centralizadas en Argentina. Lo hicimos muy orgánicamente y recién el año pasado abrimos operaciones comerciales, físicas, con un equipo peruano. Porque ya sabemos que Perú está en el punto de reventar en el e-commerce. Y en todo este tiempo con ventas completamente orgánicas, somos los número uno en búsquedas. Me busco en Comscore y tenemos el mayor tráfico a nivel nacional con la mayor audiencia y el mayor catálogo. De manera orgánica. Eso significa el peruano que compra y vende mucho en el mercado libre porque es una plataforma extremadamente fácil de usar. Ahora, con la apertura de oficinas comerciales en Perú, lo que estamos haciendo es traer todo el ecosistema. ¿Qué significa eso? Tenemos el Marketplace, que es donde se compra y vende. Pero también tenemos Mercado Pago, que es el fintech más grande de Latinoamérica con tecnología de punta, que va recién abierta en Perú y que te da la facilidad de pagar con completa seguridad de punto de vista de vendedor y también de comprador. Pero estamos traiendo también las otras unidades de servicio que son Mercado de Envíos, créditos, publicidad, etc. Y eso se viene ya en los próximos años y meses, diría yo. Finalmente, para culpinar, Pamela, danos dos tips para que las personas puedan vender sus productos y servicios en la plataforma. Dos tips. Uno sería conocer el producto que vas a trazar. Si es un producto o es un servicio, dar la mayor cantidad de información. ¿Por qué? Porque el cliente no puede a veces hablar contigo, no puede tocar el producto. Entonces, un buen contenido con buenas fotos y buenas descripciones es fundamental. Y segundo es ver la parte después de la venta en la página. Tienes que tener un buen probador logístico que tenga cobertura nacional y que tenga buen traqueo, porque tú le tienes que decir cuánto va a llegar su producto. Y también métodos de pago, porque el cliente te puede comprar con tarjeta, en agencia, quiere ver el producto y quiere hacer pago con tarjeta, etc. Entonces, no solamente es vender en la página web, sino qué pasa después de la venta. Y eso es trabajar con probadores de calidad para que el servicio sea óptimo y tu cliente vuelva a comprarte. Muchas gracias, Pamela. Gracias a ti.